¡Aleluya! Con el corazón en la mano Vengo a suplicar Que me perdones He cometido un gran error Hoy, Señor, mi Dios Estoy arrepentido Borra, por favor Mis rebeliones Límpiame de todas Mis maldades Ten piedad de mí Mi Señor, mi Dios Hoy te lo pido Perdóname He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor, perdóname Señor, perdóname Perdóname Hoy, he sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti Señor, perdóname Te alaba el Señor Porque tú eres digno de alabanza y adoración ¡Gózate! Otra vez Seguidores ¿De quién? De Cristo El que suena Voy a dejar Te alaba el Señor Bíjala Saludame ¡Gracias!